hey este es gian bálsamo tu realtor de confianza en central florida y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte ya que acá nos dedicamos a hablar sobre bienes raíces economía finanzas y mucho más el día de hoy me encuentro en la ciudad de winter garden específicamente en la comunidad de water lake y te voy a estar enseñando este precioso town house que ves a mis espaldas el cual cuenta con tres habitaciones dos baños y medio y garaje para un carro el hecho de esta comunidad te incluye absolutamente todo por lo cual no debes preocuparte por nada así que sígueme adentro baja te voy a estar dejando unas tomas aéreas para que la veas durante el vídeo y vamos a ver qué te puedo ofrecer esta casa ok por acá nos dirigimos a la entrada estas propiedades vienen con el sistema inteligente de la cerradura y el monitor para poder manejar luces aire acondicionado y todo una vez entramos nos vamos a encontrar con el área de la cocina como puedes ver un concepto totalmente abierto el área de cocina comedor y sala mano izquierda vamos a tener un pequeño closet y a mano derecha tendríamos lo que sería el medio baño recuerda como te dije esta casa tiene tres habitaciones y dos baños y medio este sería el medio baño para la visita cuando tienes reuniones acá estas propiedades vienen ya con granito incluido y vienen con la estufa el microondas y el dishwasher la nevera no está incluida pero se la puedes añadir acá en la cocina también tenemos un pequeño pantry para guardar toda la comida además de los gabinetes este lado por acá vamos a tener el área del living room por acá puedes tener el comedor y como puedes ver tienes una pequeña puerta para el patio esto viene siendo un pequeño storage o almacén debajo de la escalera lo interesante de estos townhouse es que tenemos una pequeña puerta acá para un pequeño patio por si quieres hacer un barbecue no tengas limitaciones ya que acá puedes sentarte fuera de tu casa a relajarte de este lado vamos a tener el área del garaje es un garaje para un carro el cual es bastante amplio además puedes parquear otro carro a la parte de afuera ok y antes de enseñarte acá arriba no olvides compartir este vídeo con alguien que tú creas que le pueda interesar ya sea que esté buscando comprar una propiedad acá en central florida o en vender su propiedad con mucho gusto los podemos ayudar ahora vamos a ver el segundo piso ok una vez subimos nos vamos a encontrar con una pequeña una pequeña sala acá arriba pequeño living room y al frente de las escaleras tendremos lo que es el área del laundry por acá vamos a tener el closet del aire acondicionado y la mano izquierda que viene siendo justamente al frente de la escalera subimos por acá acá tenemos el laundry y este lado nos encontraríamos con la recámara master puedes ver bastante bastante espaciosa acá tenemos el área del closet un closet bastante amplio también por acá vemos otra vista de esta habitación master y ahora vamos al baño recuerda que las habitaciones master acá se le llama a las habitaciones que tienen el baño dentro de la habitación y normalmente son las habitaciones más grandes acá tenemos baño doble zinc guían en el espejo y ahora vamos a la segunda y tercera dormitorio acá tenemos el área de la salita acá arriba en el segundo piso donde puedes transformarlo en oficina o incluso podrías hasta hacer un cuarto cuarto acá arriba porque tiene bastante bastante espacio pequeño closet de este lado por acá vamos llegando a las otras habitaciones y al baño por acá vamos a tener el área del baño este baño lo compartirían estas dos habitaciones por acá tenemos el segundo dormitorio me encanta el trabajo que ellos siempre hacen con la decoración este dormitorio tiene por acá su closet y como siempre siempre fuera del baño tenemos un pequeño closet como un liner closet para guardar las cosas del baño y de este lado sería el tercer dormitorio como puedes ver está bastante amplio en este caso está decorado de fútbol específicamente de soccer y acá tenemos el closet de esta habitación ok acompáñame abajo y te cuento un poco más sobre el precio hecho hoy y todo lo que esta casa te incluye ok y así estamos llegando al final de este tour pero quedaste hasta el final porque vienen sorpresas lo primero que quiero comentarte es el precio de este townhome este townhome comienza en los 416 mil dólares algo muy importante es que si usas el prestamista de esta comunidad vas a estar ahorrando 10 mil dólares ya que te van a estar dando de contribución para los gastos de cierre 10 mil dólares lo cual te hará ahorrar muchísimo dinero el hecho hoy de esta propiedad es tan solo 238 dólares al mes lo cual incluye todo el mantenimiento del exterior landscaping, techos, pintura y muchas cosas más además esta comunidad es un living style resort community es decir es una comunidad estilo resort cuentas con piscinas, tienes diferentes piscinas, parques para niños, dog park para perros e incluso tienes lagos muy cercanos y campos de golf alrededor de los cuales puedes disfrutar algo muy importante hoy en día las personas todavía están un poquito asustadas con la parte del interés porque ha subido muchísimo pero este builder tiene una promoción especial donde puedes conseguir hasta un 4.75 de interés y en muchos casos puedes hasta tener un interés de un 2.75 por el primer año el segundo año te subiría a un 3.75 y a partir del tercer año en adelante solamente pagas el 4.75 esta es una promoción que va a ser limitada no va a durar mucho y si tú calificas puedes sacarle muchísimo provecho así que esto fue todo con el tour de hoy espero verte muy pronto nos vemos en el próximo video G.M. Bálsamo, tu real tour de confianza la lembradoria G.M. Boma, Ciudad